En mi experiencia de docencia he tenido mucha infinidad de familias, estudiantes y compañeros docentes en este hermoso camino de la enseñanza. Es enriquecedora, constructiva y uno está aprendiendo todos los días. Es una vocación más que una obligación, es más una entrega que un simple hecho de transmitir un conocimiento de un libro a un tablero y un tablero a un cuaderno. Yo enseño para la vida, no enseño para conocer, yo enseño para que se aprendan a defender. Y me interesaría que nuestros compañeros aquí en Confenalco hacemos lo mismo. Nos interesamos primero por el ser, por el humano, por el que se sienta cómodo en este espacio y que cuando salga a la sociedad tenga un conocimiento con cual defenderse y competir en nuestra sociedad. Confenalco Confenalco